Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Una discusión en una gasolinera del Alto Manhattan provocó un choque de reacción en cadena que envió un automóvil a una velocidad muy alta contra la vitrina de un restaurante, hiriendo a por lo menos 20 personas. Según fuentes policiales, un vehículo de Uber, una SUV RAV4, se estrelló contra el establecimiento Inwood Bar & Grill alrededor de las 9 de la noche. El caso comenzó en la gasolinera 5 de la calle 204 y Broadway, donde los ocupantes de un Mercedes Blanco y un Audi estaban peleando. Ahora el caso está bajo investigación. Por otro lado, el alcalde de esta ciudad, Eric Adams, cumple un año justo en el cargo. Poco después de la medianoche del año pasado en Times Square, después de la caída de la bola, Adams prestó juramento en público, convirtiéndose oficialmente en el alcalde 110 de la ciudad que nunca duerme. Durante su campaña, Adams se presentó como un alcalde que se identifica con las familias trabajadoras de la ciudad. El crimen ha sido uno de sus principales temas, prometiendo reducir la tasa de delitos de esta urbe y sacar las armas de las calles. Un año después de su mandato, el crimen continúa siendo un problema grave. Y finalmente, el asambleísta estatal de origen dominicano, Manny de los Santos, invita a todos al acto de juramentación y celebración comunitaria a efectuarse en el auditorio de la Escuela Pública PS 48 a llevarse a cabo este domingo 15 de enero. El evento del Distrito 72 y zonas cercanas se realizará desde las 2 de la tarde para la juramentación de este asambleísta nativo de Dajabón. Y lo que se busca con esto es que las personas participen de este tipo de eventos. Se recuerda que la ubicación para el sitio y llegar a tiempo es en el 4360 de la Avenida Broadway, entre las calles 186 y 187 del Alto Manhattan. Desde Nueva York, capital del mundo, soy Aquiles Rojas y ahora retorno contigo a los estudios.